13 y 9, kilómetro 19, Villa García, pa' que se gocen Dale mamita, móveme ese toto, que traje la mar y que pega como coto Dale mamita, móveme ese toto, que tengo la mar y que pega como coto Me gustan, me gustan tu nalga, en la disco de mucha envidiata Elegante de cuchillo prata, con la música toda una diabla A los hombres los deja sin apla, esa cara de niña de mala Ella sabe, lo hace sin calma, en los ojos por dentro una llama Ella perrea sola, llegan los viernes y se descontrola En la disco se pone puto y putona, con ese Uri que me enamora A los hombres los tiene haciendo cola, tráiganme whisky, tráiganme corona Pongan la música que quieran en la rocola, que ella se va pero no se va sola Que ella se va pero no se va sola, que ella se va pero no se va sola Me ganaste traidora, ella perrea sola, llegan los viernes y se descontrola En la disco se pone puto y putona, con ese Uri que me enamora A los hombres los tiene haciendo cola, tráiganme whisky, tráiganme corona Pongan la música que quieran en la rocola, que ella se va pero no se va sola Que ella se va pero no se va sola, lo mío tío siempre con pistola